Según el reporte del Ministerio de Salud de este martes 20 de octubre, se contabilizan ocho casos nuevos de COVID-19 en la región brunca del país. Pérez Celedón es el que tiene la mayor cantidad, cinco nuevos para un total activo de 332, recuperados 136, mantiene la cifra de dos personas lamentablemente fallecidas y un acumulado de 470. Corredores registra un nuevo caso de COVID-19, activos 419, recuperados 662, lamentablemente 7 fallecidos y un acumulado de 1,088. En el caso de Golfito no registró casos nuevos este martes, activos 182, 181 recuperados, lamentablemente dos personas fallecidas y un acumulado de 365. Buenos Aires tampoco registró casos nuevos de COVID-19, activos tiene 199, recuperados 33. Lamentablemente se suma una persona más a la lista de decesos por este nuevo coronavirus, llegando ya a ocho y acumulados tiene 240 casos. OSA tiene dos nuevos casos de COVID-19, mantiene 155 activos, 139 recuperados, 14 lamentables fallecimientos y un acumulado de 308. Cotobrus tampoco sumó casos nuevos este martes, tiene activos 106, recuperados 35 personas, lamentablemente cuatro personas han fallecido y 145 casos acumulados.